bueno chavales qué tal mirad os quería enseñaros acordáis de las casas nido que puse hace unos vídeos que os enseñe y que luego en un vídeo de hace ya más de un año la estuve fabricando pues mirar he venido a ver cómo estaban y fijaros voy a ver si puedo cambiar la cama directo la cámara voy a cambiar la cámara y os enseño cómo están aquí tenemos una mirad lo que sobresale por ahí os acordáis cuando lo fabrique que le puse pelo del perro que la había zapilla cepillado de cama de base un tipo nido así por mí el pelo está sobresalido eso quiere decir que hayan andado han andado dentro mirando pero si vamos a ver la otra mirad os acordáis que estaba allí vamos para allá es que la otra está todavía más el otro día yo voy a ver llevaba tiempo sin mirarlo yo voy a ver cómo están las casas las cajas nido y yo os digo que me sorprendió porque yo pensaba de bueno hasta la primavera no va a ver no a ver nada pues aquí han andado rondando para lo que fuera mirar cómo está yo creo que ha debido de entrar lo mismo entrado dentro se ha enganchado y y al salir pues mira ha salido todo él todo el pelo de árbol que le había puesto como como cama mira se me cae así que nada simplemente quería enseñar porque bueno como ya os dije que seguramente pues hasta la primavera no hubiéramos resultados pues bueno hemos entrado en el otoño y mirar ya el campo como como verde a un verde a todo el campo y ya y ya hay indicios y además mirar lo que está saliendo por aquí para soles el campo empieza a revivir de nuevo con la hierba las setas le queda un poquito más que yo un poquito más y verde un poco más la hierba está tan tan bonita que a gusto incluso sentarse así los días de sol pues nada chicos hasta aquí este vídeo seguiremos como os dije haciendo seguimiento de las cajas nido tanto de esta como de donde está de aquellas de ahí vale venga un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chicos